Hola, soy Susana Tévez, mamá de Carolina Galván. Bueno, agradecer a Cilsen y esto hace varios años que estamos por detrás del renueve de sus sillas porque no teníamos los medios para podernos comprar y bueno, muy agradecida a Cilsen, emocionadísima porque neta se van de las fiestas a estrenar coche nuevo. Bueno, quería agradecer enormemente por la silla. La silla es para un familiar que no es tan cercano, que me enteré que estaba abandonado en el Lago Maggiore por un ACV. Ellos, él y el hermano son huérfanos, se criaron en la calle, alcohólicos. Le di un ACV, no tienen a nadie. Yo tampoco tengo los recursos para ayudarles porque yo tengo también mis problemas. Entonces, esta silla, él ahora está en un hogar, pero no tiene una silla prestada y esta silla le viene muy bien. Y bueno, agradezco muchísimo porque pueden ayudar a esa persona que realmente lo necesita.